Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas, oñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males, juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin acabar, acabáis, sin tener que amar, amáis, engrandecéis nuestra nada. Mi Jesús, gracias por estas palabras de Teresa de Jesús, tu Teresa, tu amiga, tu confidente, tu enamorada, yo te suplico, Cristo de mi alma, que también yo pueda decirte a ti que eres la hermosura, que excede a todas las hermosuras, que eres más grande que el mundo, que el universo, que tu ternura no tiene límites, que yo pueda decirte que cada vez que siento tu presencia en el alma, yo me derrito de amor. Yo te suplico que transmitas este, este sentimiento a tantas personas que están viendo este, este video aquí. yo te pido que también ellas, ellas que están solas, o en medio de una enfermedad, o en medio de un sufrimiento, puedan decir, tú eres la hermosura, que excede a todas las hermosuras, tú me das vida, tú me das fuerza, tu ternura no tiene límites, llénanos de ti Señor, llénanos de ti, abrázanos cuando sentimos frío, toda la ternura de tu corazón, ardiendo en el alma, mi hermosura, más grande que todas las hermosuras, te amo mi Jesús, te amo, viva Cristo Rey.